El día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro en veredor Sabías que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan infelices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querían de corazón Pues cuando me besaban prometida Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tu fuiste la primera que cambió Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querían de corazón Pues cuando me besaban prometida Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi esperanza en tu cariño No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió No debes de culparme si he cambiado No debes de culparme si he cambiado No debes de culparme si he cambiado Pero nelle sue urte capacity su Amén No negesión No punto de creatively Que mucho muchowon Noントo Que lo cheat ¡Gracias!